Con el brillo de plata En su cara de rosatina A la flor que conmigo se va a casar Y le he puesto a mi barca La vela nueva En los remos y cuerdas He de metal Porque quiero casarme Sobre cubierta Y mi novia es persona de calidad Mi Huelva tiene una ría Y en ella un barco venero Y en el barco la alegría Más alegría de la que quiero Mi Huelva tiene una ría Con playa de tercio pelo Donde era morena mía Moja su mata de pedo Un regalo de boda A su persona Tiene sello de plata De lo mejor Diez pulsera y un broche Y una corona Un mantón de manila De seda y sol Porque quiero que venga Sobre cubierta En el barco la alegría Ella reina Ella reina Guidana De mi querer Porque todo se merece La rosa buena Y todo grande La gracia De esa mujer Mi Huelva tiene una ría Y en ella un barco venero Y en el barco la alegría Más alegría de la que quiero Mi Huelva Mi Huelva tiene una ría Con playa de tercio pelo Donde era morena mía Moja su mata de pedo Más alegría de la que quiero Mi Huelva tiene una ría Con playa de tercio pelo Donde la morena mía Moja su mata de pedo